72 horas, creo, aproximadamente. Hola, Reina Rich, ¿cómo va? Hola, Susi, qué lindo estar con tanta gente querida. Gracias, muchas gracias. Bueno, contame, porque bueno, ya la sensación de ser abuela, ya con Toribio, ya la experimentaste. Este es el segundo, que debe ser otra sensación, ¿no? No menos, pero, no sé, contame vos, porque no la conozco, esas sensaciones. La verdad que el abuelazgo es un amor inimaginado, enorme, 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 enorme. Torito y yo somos súper compañeros, me tocó que se quedara conmigo los dos, tres días necesarios para que Juana pudiera tener a Belisario en la clínica. Y bueno, es una cosita, Beli, hermosa, el amor que le demuestra a Torito le canta, lo mima. El otro día, Juana, tenemos un chat de la familia, ¿no? Entonces va compartiendo todo y a la mañana el marido se va a entrenar y Juana, mientras va al baño y todo, lo deja en la cama con Torito y no sabés cómo lo cuida. La verdad que es divino. Hoy estuve un rato, hoy ya tiene seis días, nació el domingo pasado. Es muy guapo, está creciendo un montón, está re gordito. Y nada, es una felicidad total. Me imagino, me imagino, Dani. Y la intimidad, reina, de Juana. Juana, como vos bien dijiste, seis días de ser mamá, ¿cómo se siente hoy? A todo nivel, espiritual, físico. Supongo que estará cansada, no sé. Mira, la verdad que Juana tuvo el parto que deseaba sin ninguna intervención, o sea, no tuvo goteo, no tuvo peridural, lo tuvo en agua, a puro hormonazo, como dice ella. Y el resultado es fabuloso. Llegó el martes con Belisario, que la fuimos a esperar con Toro, que les había hecho dibujos y le cortó una flor, una rosa de mi jardín. Y vos sabés que, nada, agarré yo a Beli y Toro empezó a jugar, estaba excitado. Imagínate, era la primera vez en su vida que no veía a su madre por dos días y medio. Y de pronto la veía que se agachaba, como si fuera que no había parido. Y le digo, Juani, tenés cuidado. Me dice, no, estoy perfecta, no tiene punto, no tiene nada. Y se la ve tan feliz, tan plena, la hizo tan... Yo creo que hemos compartido, Juana y yo, la foto del momento del nacimiento, incluso adentro de la tina, y su cara de plenitud y de felicidad. Y Sebastián ha sido un gran papá, como lo recibió y como la acompañó y como la cuidó. Así que, bueno, me emociono. Con todo esto me ha ganado de... Es hermoso. Qué lindo, Reina. Bueno, felicitaciones. Te quería preguntar precisamente por Sebastián, tu yerno, que conformó esta familia hermosa con Juana. ¿Qué eligió Juana en él? ¿Cómo es él con vos? Contanos un poco de Sebastián. Te voy a contar un chisme. En el chat de la familia le dicen el chupamedias. Es hermoso conmigo. Es re cariñoso. Ah, te tiene a favor. Total, total, total. Cada vez que en casa hemos compartido, porque antes de que ellos se mudaran, aquí en frente, en un barrio frente a donde yo vivo, venían los fines de semana y se quedaban a dormir y venía también la niña Lupe de Sebastián. Entonces yo decía, ay, ¿alguien me trae? Salía corriendo Sebastián, así que todos lo cargaban. Pero es muy amoroso. Es muy cariñoso. Es un hombre que tiene, no sé, lo mima tanto también a Toro. Y ahora el otro día veía cómo le acariciaba los piecitos a Abeli. Es muy dulce. Y también, por supuesto, con Juana. ¿Cómo estás, Fabián Araujo? Te saludo, Reina. Pero muchas felicitaciones. Yo sé que tenés este cariño tan especial por tus nietos y por Juana. Y han logrado esta familia ensamblada por tantos lados, ¿no? ¿Cómo se manejan un poquito los celos? Porque Toribio ahora está bien, pero ¿cómo supo, cuando supo que iba a tener un hermanito como anduvo con los hermanitos de la otra parte? ¿Cómo manejaron eso? Porque yo sé que Juana es como, viste, muy vigorosa, pero ¿cómo lo manejaron? Hola, Fabi, querida. Bueno, un cariño también a Alex, que me escribió cuando nació Beli. Porque le dije yo... Tu marido adorado. Sí. Le dije yo, él no ve Twitter ni nada, y yo le digo, nació Beli. ¿Quién es Beli? ¿Cómo quién es Beli? Le digo, el nieto de Reina. Y bueno, acá estás. La familia, bien. Tori enseguida que se enteró, estaba contento. Lo preparamos quedándose a dormir en casa desde marzo una vez por semana, como para que si tocaban dos noches, que fue lo que sucedió, estuviera preparado para estar conmigo. La familia, la niña de Sebastián, también tiene una onda impresionante con Juana, por supuesto, pero a mí me quiere muchísimo. También me dice abuela. Ah, mira. Ella también, tres días antes que naciera, o tres o cuatro días antes, nació su hermanito de parte de su mamá, que se llama Río. Oh, wow, por eso. Así que se agrandó por los dos lados la familia. Y nosotros, bueno, también compartimos un montón. Ahora todavía, desde que nació Beli, no nos juntamos, pero la mamá de Sebas, el papá, las hermanas, nos vemos mucho, compartimos mucho. Norma Zuller, que es muy parecida a su hermana, es un personaje divina, muy compañera, muy gamba. Así que hemos ensamblado una familia con mucho amor, con muchas ganas de compartir. Nos encanta juntarnos en una casa o en la otra. Vivimos todos cerca. Así que, muy bien la familia ensamblada. Mi hijo también encantado con la llegada de Beli. También me ayudó un montón con Toro a cuidarlo. ¿Y Nico? Nico no está en Argentina, ¿verdad? ¿Sigue en Uruguay? Nico, respeto. No voy a decir dónde está, pero no está ni en Argentina, ni en Uruguay. No tengo por qué contar nada de su vida. Pero divino. No sé qué le habrá dicho a Juana, pero me escribió a mí también, felicitándome. Así que, lamentando no estar cerca. Pero bueno, a veces uno hace lecciones que nos separan un poco de los afectos. Así que siempre me pone que lo extraña a Toro. Yo a veces le mando videítos. El último se lo mandé en marzo hace un montón, que fue para el cumpleaños que estuve con Torito. Y le cantó el feliz cumple y se lo mandé. Tenemos buena onda. Tenemos buena onda. porque también Nico se perdió el casamiento. También se perdió el casamiento. Claro. Digamos, por estar de viaje. Digo, es como el segundo evento importante que no está en la vida de Juana. Sí. Ahí estaba en Uruguay y bueno, no vino nunca desde que se fue. Finales del 2019, creo, antes de que empiece el 2020 ya se fue para Uruguay. Reina, ¿y tu hija Juana? ¿Cómo lo lleva eso? ¿Está acostumbrada? ¿Hace videollamadas? No me meto mucho en la vida de cómo se relacionan. sí recibo comentarios de papá me dijo esto, me dijo lo otro, estuvo re cariñoso con esto, con aquello, me dice que no se extraña, me pide videos de toro, pero es como que no entramos mucho tampoco en temas. Estamos como en los temas nuestros, que ya son muchos, te digo. Sí, seguro. Bueno, vamos a dejar un poquito a la familia que ya hemos hablado, te hemos exprimido, te hemos preguntado de todo y vamos un poco a esta autora de este nuevo libro que acabás de lanzar, Reconexión Espiritual. Te va a ser, Susi. Muy bien, tenés otro hijo, porque en realidad los libros, quien los escribe lo sienten como un hijo, ¿no? Vos sabés que cuando el editorial Kier, quien editó el libro, me decía, entró en encuadernación, viste, te van contando porque hay un montón de correcciones y cuestiones y yo le digo a Juana, van a ser con Beli, o sea, va a ser de junio igual que Beli y así fue, me llegaron ayer los primeros libros que por supuesto te voy a guardar uno, Susi, porque yo sé que te va a gustar, porque no solo tiene muchos de mis recorridos espirituales y de los que he estudiado diferentes culturas y religiones, sino que yo voy mechando, por eso se llama Mi Vida, Mi Método, que está por acá, Reconexión Espiritual, Mi Vida, Mi Método, porque voy mechando momentos de mi vida, entonces empiezo contando cuando era chiquita y con una desviación de la columna empecé a los ocho años a hacer yoga, después por ejemplo nadie se imagina que el primer capítulo de Kábala cuenta un romance que tuve en Punta del Este de un señor que me regaló el primer libro de Kábala y como que había quedado prendada de él por eso medio que me puse a estudiar, o sea, tiene anécdotas de mi vida y también tiene compartir diferentes enseñanzas de Kábala en tres capítulos, están los Rosh Hodesh que es la cabeza de mes que es lo que te explica cómo está el cielo para todos, por ejemplo, ahora que estamos en un mes tan emocional como es el mes de cáncer para que uno pueda aprovechar esas energías, bueno, Fabi debe saber un poco porque Alex ha estudiado, César Curisich, amigo adorado, también fue compañero, tiene metafísica, numerología, meditaciones, la presentación de mi método que se llama Red Reconexión Espiritual Danza que está presentado en el último capítulo, tiene geometría sagrada, tiene sabiduría albina. Reina, felicitaciones por el libro. Hola, Dani. Hola, corazón, felicitaciones por todo, por tu abuelazgo nuevamente, por el libro. Te quiero consultar además de otra de tus pasiones que es el trabajo, las academias. ¿Cómo estás con eso, con esta apertura, semiapertura? ¿Cómo está funcionando eso? Mira, Dani, la anécdota se enlaza con el libro porque el año pasado ante la angustia por la cantidad de dinero que perdíamos, todos los maestros teniendo que habituarse a la nueva cuestión de utilizar un Zoom, de aprender a corregir un alumno, de que la clase sirva, de que si te anda a internet, no te anda a internet. Era un momento, el año pasado, más o menos, abril, era un momento de tal estrés que yo dije, voy a tener que dedicarme a mi lado espiritual para que, en vez del bichito este, no me dé un bobazo de la angustia. Entonces, bueno, me puse a meditar tres veces por día, cambié Netflix por Gaia y empecé a ver maestros fabulosos de epigenética, de neurolingüística, bueno, me empecé a nutrir de cosas que me hicieran bien. En una meditación apareció, me imaginé el método, lo dibujé, el método Red, y en 11 de mayo le pedí a una amiga mía, a Andy, si me tipeaba el libro y empecé a escribir el libro y... me atraganté. Ahí está, tómese un bando. Y me pasé. Ahí está, arreglamos todo. Me pasé seis meses, cuatro horas por tarde escribiendo el libro y poniendo mi energía en crear, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Luego vino el momento de buscar a quien lo publique. Las escuelas en noviembre más o menos abrieron con este aforo del 30%, obviamente no alcanzaba para nada, ni siquiera para los gastos mensuales. Se vino el verano que las escuelas se vacían. Arrancamos en marzo y dijimos, bueno, vamos a empezar a pagar las deudas de ABL, los créditos que pedimos para pagar sueldos, las deudas de luz de esto, del otro y ¡pum! Otra vez. 15 de abril nos vuelven a cerrar. Es un momento difícil, sin lugar a dudas. Es muy doloroso que muchos compañeros han tenido que cerrar sus escuelas, entre ellas Hugo Lolo, que es la coach de jefa del bailando. y muchísimos más proseños que yo amaba. Entonces, es un momento tan duro que uno dice, bueno, yo armé una página web porque pensaba que la virtualidad estaba buena para que se quedara para la gente del interior, para que pudieran alumnos de todo el país y del mundo estudiar con nuestros maestros. Pero bueno, la tuvimos que volver a utilizar y por supuesto necesitamos que se atrevan a más, a venir a los salones, a recuperar ese espacio. ¿Cómo? Hoy están abiertas las escuelas, digo, presencial. Hoy volvimos a abrir el 30%, que es muy chiquito y que otra vez el engranaje se tiene que mover. Sigo con la página web Danza Reina Rich online. Si los gilmachos están abiertos. Que pueden comprar clases de todo el mundo. la carrera de formación profesional empezó con 35 alumnos de todo el país. Algo muy emocionante, pero para que nos sirva salir a flote deberíamos tener en vez de 35 350. Así que yo invito a la gente de todo el país y de la gente de Uruguay y la gente que ve el programa que se sume, que cantar, bailar y actuar hace bien. Te voy a contar algo ahora que hablaste vos. En casi todas las notas que me hicieron este año hablé de que el libro también tenía que ver con esto de tirarle un cable a la gente para que pueda estar mejor en un momento tan difícil de tanto dolor y de tanto estrés y muchas veces nombro a López Rossetti que nunca olvidaré Pupito cuando te hizo una meditación en el programa de Mariana que es un especialista en estrés. ¿Te acordás? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Porque de verdad esta herramienta invisible a los ojos que tiene que ver con respirar en este caso a vos te hizo solamente respirar baja el estrés quita los miedos y eso en este momento es muy importante para todo el mundo porque te sube las defensas y esto es lo que va a ayudar a que estemos mejor a que tengamos una mejor calidad de vida así que bueno a la gente también que no se olviden de la respiración consciente. Reina, en todo lo que haces también en la televisión te extraña vos, ¿pensás volver a la televisión? ¿Te gustaría? ¿Estás viendo la academia? ¿Estás viendo Masterchef? ¿Consumís tele? Consumo poca tele porque estoy tratando de no contaminar mis oídos con las cosas que no me hacen bien. De pronto veo algunos programas como ustedes que los miro los fines de semana un rato o veo un ratito un noticiero para escuchar qué está pasando con las vacunas llegan, no llegan qué pasa con me gusta estar informada pero trato de acotarlo porque todo lo que me produce angustia o miedo lo trato de evitar. ¿La academia ves? La tele me encanta la tele me encanta el año pasado no llevó a salir mi personaje en la tira de polca que grabé porque se vino la pasión levantaron la tira y no llegué a salir al aire de mamá de Closterboer yo amo actuar y de los programas el año pasado me encantó a mí me gusta cocinar me encantó me encanta mirar Masterchef me vi la temporada entera del año pasado y la de este año es un entretenimiento para mí saludable porque a mí me gusta cocinar y si bien me vivo quemando acá tengo la prueba de la última vez que ayer hice pollo al ojo estaría bueno que te llamen reina serías un personajón para Masterchef total encima cocinas bien a mí me da miedo lastimarme y por supuesto que en plato pésimo no sé hacer todas esas cosas que por ejemplo la verdad que los tres platos que presentó Dalmau pero se aprende eran de película eran de foto te enseñan claro te dan un curso es un entrenamiento intenso te entrenan si me convocaran tal vez lo haría tal vez lo haría porque muy bien por lo menos lo haría buen participante trataría de aplicar la meditación de respirar para ver si bajo la ansiedad y no me lastimo porque me suelo lastimar en casa cocinando ahora decime una cosa porque la gente así como vos muy espiritual muy de concentración no come habitualmente carne vos comés carne mira Susi yo fui vegetariana muchos años un día cuando era muy jovencita siendo vegetariana yo estudiaba y vino Guru Maharaji a la Argentina ahora no me acuerdo como se llamaba el muchacho que organizaba y fuimos a comer frente al Geraton después de la conferencia y me siento a comer me habían invitado a la mesa y lo veo que se pide un bife de chorizo entonces yo le digo perdón no me acuerdo el nombre no importa le digo preguntale como es esto pensé que era vegetariano y la respuesta fue la lechuga está viva entonces si vengo a un lugar como la Argentina que lo mejor es la carne no voy a dejar de comer un pedazo de carne cuando comés la lechuga el tomate o la palta te estás comiendo alimentos que también tienen vida la tenía pensada uno pareciera que crees que solamente los animales la tienen así que como poco como poca carne como poco pollo no como demasiado pero a veces algo sí como y ahora he adoptado que la verdad que me bajé no mucho pero bajé dos o tres kilitos que eran estoy como un poco por debajo del peso deseado porque empecé a cocinar con harina de almendras harina de coco muelo las semillas de girasol y hago pan de girasol entonces en vez de desayunar con harinas blancas o harinas integrales y sin quererlo perdí como dos o tres kilitos tenés una habitación de más en tu casa yo puedo dormir hasta en la cunita de Toririo porque soy chiquita me voy cuatro o cinco días acá tenemos el cuarto de Juanita Susi cuando quieras el cuarto de Juanita que es en suite liberado porque vivo acá enfrente no voy a dormir más tenemos el cuarto de Toririo que no tiene su baño en suite pero también está en el pasillo de dormitorio de los hijos y bueno y Bautista que ocupa el suyo yo que ocupo el mío pero Roca perdóname pero Roca ¿cuál es tu objetivo? ¿comer o no comer? no comer cosas que no me engorde vos cocinás y yo te hablo te cuento cosas respecto a eso Reina si tenés que elegir una entrada que es tu especialidad un plato principal que es tu especialidad y un postre viste que a veces Masterchef es libre vos podés elegir ¿cuáles son tus fuertes? no soy muy de la entrada del plato y del postre yo soy de comer un plato cuando cuando comemos y el postre si lo como lo como después de varias horas pero te voy a inventar uno así haría una palta con tomatitos cherries con algunos langostinos y nada le pondría alguna salsita cítrica y alguna lechuguita y alguna así aderecito más como para darle de onda así como una entradita light y si tuviera que hacer un segundo si fuimos con pescado podría hacer un salmón ahumado con me encanta hacer papines chiquititos con papines con algún aderezo rico y de postre haría una creme brulee ¡ay qué rico! ¡qué rico! ¡qué rico! postre ideal nosotros terminamos a las ocho ¡qué rico! ¡llegamos! ¡9 menos 20! ¡estamos en tu casa! ¡llegamos! Reina querida sabés cuánto te quiero tantos años de conocernos celebro tu felicidad este nuevo nieto este nuevo libro te abrazo muchísimas gracias por este por tu tiempo y nos estamos viendo en cualquier momento ¡dale! dale Susi te mando un cariño enorme y nosotras compartimos un amigo que la está pasando mal porque están desaparecidos dos amigos de él con una niña en Miami así que a todos los que tenemos fe que creemos que la oración conecta con lo divino y pueden suceder milagros también oremos porque aparezcan todas las familias desaparecidas en esta catástrofe horrible le mandamos todo el amor y la fuerza a Esteban y a esta gente que la está pasando tan mal seguro seguro un abrazo enorme Reina hasta pronto querida un abrazo enorme chau linda gracias chau chau